Música Los trabajadores municipales aceptaron la última oferta salarial que presentó el municipio. Logramos el 35% que estamos pidiendo, en forma escalonada y no acumulativa, explico un 20% retroactivo a partir de enero, un 12% en julio y un 3% en septiembre. Con paritaria se abierta en julio y el retroactivo se cobraría ahora en abril, abril, enero y la mitad de febrero y en mayo, cobraríamos mayo, marzo y el otro resto de febrero que queda por ti. El intendente Lunguis junto a parte de su gabinete se reunió con los sectores productivos por la suba de la tarifa de luz. En ese caso lo que se ha planteado puntualmente es que cada empresa que atraviese una situación crítica con motivo puntualmente del incremento energético pueda presentarse, entrevistarse con los museos de la suba de desarrollo local para ver qué tipo de soluciones puntuales se pueden ir resolviendo. Integrantes del movimiento primero de octubre con Gresenda Altamirano a la cabeza reclamaron acompañados de bombos en la puerta del Palacio Municipal. Pedían que se resuelva de una vez la cuestión de entrega de alimentos. Se realizó una nueva edición del define Sumemos Voluntades a beneficio de escuelas especiales. Las expectativas fueron muchas pero esto ampliamente superó. Mira, nuestra escuela por empezar no tiene un edificio propio, con lo cual este ingreso de dinero para nosotros es sumamente significativo porque tenemos una cooperadora muy chiquita, nuestros alumnos no son permanentes, son transitorios, con lo cual la permanencia de papás en una cooperadora suele ser bastante dificultosa.